El mar, el mar, el mar, el mar, que el frotón nos llevará a la dicha y bienestar. Levantemos nuestra voz por nuestro límite, que pronto en la Bolivia otra vez sumar, sumar. ¡Felicidades! ¡Gracias, mi coronel! ¡Felicidades! ¡Gracias, mi coronel! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, mi coronel! ¡Gracias, mi coronel! En este día tan significativo, se cristalizan nuestros ojos de lágrimas al saber que estamos a un paso de irnos y retornar a nuestros hogares, donde al llegar, nuestros padres y hermanos nos estarán esperando con fuertes abrazos, los mismos que nos apoyaron en cumplir con nuestro objetivo, con el simple hecho de escuchar su voz, diciéndonos que sigamos adelante. Durante este tiempo transcurrido, el reimiento llegó a convertirse en nuestro hogar, por las diferentes experiencias vividas, el terreno donde pasamos sed, por el resplandeciente sol que nos abatía durante la instrucción. Acompañada por el cansancio, en esos momentos aprendimos a valorar la presencia de nuestra amada familia y las comodidades que nos brindaban. A nuestros instructores les damos las gracias por su permanente apoyo y por convertirse en nuestros mentores en la vida cuartelaria. Por último, camaradas, el servicio militar dura un año, pero el orgullo de ser un soldado dura toda la vida. Muchas gracias. ¡Porte la respectiva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!